Y los jugadores... Uy, volvió Cambero a la cancha Volvió Cambero a la cancha Por desconocido que se va Mami, un saludo para Elías Lo está viendo en Perú esto Y Colita con una fantasía Un saludo para Elías Colita Pero la cámara Gol Gol El gol de la despedida Y aquí vemos la cara de los perdedores Como siempre los mismos Monja, Cambero, Leiro